Uno de los puntos más altos del espectáculo de Blástica es un solo que realizan Gerardo Vique y Martín Pieroni, dos de las mejores voces floridenses. Además, el grupo invirtió fuertemente en los trajes. Las letras del espectáculo fueron escritas por Fabio y Federico Viera, Cono Rodríguez, Mauro Puig y Tabaré Aguiar. La dirección artística es de Diego García, la puesta en escena de Federico Viera. La bata la integra el Marcelo Zaner en Redoblante, Guillermo García en el bombo y Facundo Lema en los platillos. En realidad no es parte de la retirada, sino que es un cuplet, donde nosotros hablamos un poco de los niños, de la juventud. Está dentro del espectáculo en lo que se habla. Y sí, hacemos un dúo con Gerardo que la verdad que está bastante bueno. Y sí, impacta mucho lo que es la letra escrita por Fede Viera. Impacta mucho lo que es la música que pusimos para eso. Y me parece que con las voces estamos haciendo lo mejor posible para que sea un conjunto bueno ese cuplet. Con respecto a lo artístico, una murga que ha crecido, cuanto a lo que fue el año pasado, creo que nos hemos planteado bien los objetivos, en el sentido de que el año pasado primó el conformar el grupo y lograr una identidad en el canto, o sea, buscarle la identidad de la murga que tuviese su forma de cantar. A nivel de textos, también escribimos varios de la murga, pero también incorporamos textos de Tabaré Aguiar, de Mauro Puy, que son gente reconocida que ha tenido muy buena participación, incluso ganando el rubro de textos a nivel del Carnaval de Montevideo. A nivel de trajes hemos hecho una apuesta muy importante, también una inversión grande. Entonces creo que este año apuntamos al crecimiento de esos rubros que quizás el año pasado los dejamos un poco de lado y conformando un espectáculo que creo que en líneas generales está más redondo a lo que fue el año pasado. Por primera vez, Murga Blástica participará en el concurso de Carnaval de San José, uno de los más importantes del interior del país, siendo esta una enorme motivación para la joven agrupación. Además, por segundo año consecutivo, Blástica estará en otro concurso de mucha exigencia, como lo es el de San Carlos. Sí, es verdad, hoy tuvimos, en el correr de la mañana tuvimos esa noticia esperada, que nosotros, si bien es una noticia que es divina de recibirla, sabíamos, lo habíamos tomado con mucha mesura, por eso mismo que decías vos, porque había muchas murgas para pocos cupos, había cerca de 40 murgas para 12 cupos, y bueno, nosotros el año pasado dimos la prueba de vano, habíamos pasado, y nos podía llegar a pesar el hecho de no haber estado el año anterior, pero bueno, se ve que lo que hicimos en la prueba de misión gustó, y bueno, vamos a estar ahí en el Carnaval, el más importante es el interior, sin duda. La murga es complicado porque la murga no es solamente, uno cuando lo ve en Carnaval ve ya los 45 minutos pronto, esto es un trabajo de meses, que bueno, es una mura muy cooperativa, la parte de letras que la hace Fede, que la hace Fabio, hemos recibido letras de otros murguistas, es un conjunto de cosas que para compaginar todo es muy difícil, es muy difícil y lleva mucho trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!